¿Cuánto costo me va a cobrar por eso? 10 pesos Oh, me están montando pilas, tú dijiste que eran 5, subiste ahora 5, 5, 5 Ah, está a tojo Cántame algo, cántame algo Yo Improvisado, tuyo No, ahora es trabajando Cántala ahora Para que vean que es lo que es ¿Dónde están aquí? ¿Dónde están aquellos? No, pues no es de él Ay, bueno, no es tanto disparate ¿Tú me vas a avisar que no es para todo ahora, Maricorio? Cojo, lo va a chulear Lo está chuleando, monstruo ¿Qué es lo que tú vienes a vos? Canta Willy Bueno, soy de la espada, estoy obligado Levanta ya Cuando yo termine Cuando yo termine Gracias.